No, pues vamos Que hay que ir a los bandoleros, ¿no? Ah... Hostia, que es verdad que hay que ir al bandy Ya, tú... A cinco pavos Lo han matado Lleva dos A otra, creo que lo ha matado, eh Creo que lo ha matado, eh A la derecha de la roca Ahí a la derecha A la derecha vuestra, se va, se va, se va Lleva otra Se va a quedar detrás de la roca, eh Ese lleva compos, eh Ya te digo que se lleva compos Nada, no lleva nada, pistola, clavo y piedra Puede ser que no me llegue Para el mini por muy poco, eh Bueno, si me llega, si, si Hostia, es verdad Lo que yo tenía en mi cabeza, bro Te puedes creer que tenía para el mini He vendido el HQ pensando en 1250 Para un Scrappy Que tiene nada, que loco Que bueno, se ve bien No raidea, no raidea Sube, sube No raidea en borde Martillo, martillo Pilla el techo, eh Me han matado, bro He matado a uno abajo A dos ¿Puerta abierta o qué? No, no, no Está entre la puerta cerrada El anillo al GG este El anillo al GG este El tío Que han petado, que han petado Están disparando al techo de la segunda puerta ¿Cuántos eran? No sé, dos o tres No eran muchos Bueno, no sé Aquí tenéis jaringa Nada, si lo que quieren llevarse el mini Quita, quita, quita Están baileando, eh ¿Qué están aquí en esta planta? Si, si, están en esa Si abrís o van a meter pepo No, nos van a tirar un pepo Cierro, eh Tres, lleva tres o cuatro Vale Ayuda, ayuda Lleva tres Vale, vale, vale Ayuda, ayuda, ayuda Chavales, van muy tocado, van muy tocado Pero, ¿por qué no salir, bro? Que van muy tocado Salir Salir de casa, bro Que se han ido dos Que se van uno andando Se han cagao ¿Eh? Hay uno en la casa, detrás Bro, que lo he hinchado, tío Vaya rata Han salido corriendo, loco Mira, mira Los veo corriendo Los veo corriendo, por O21 Que han venido a tirar Esos venen a raíz de ano y se han cagao, eh Cuando han visto que hemos mejorado HQ y todo ese anillo Bueno, vendrían con lo justo Claro, eh Se han llevado solo el mini, ¿no? Sí ¿Dónde viven, loco? No sé, vamos a buscarlo No sé, he visto a uno correr por O21 Sí, pero están rodeando Y en L26 se han tirado, Lely, eh Están rodeando, viven por ahí Antes Joder, pues ya no han jodido el mini, tío Ya no podemos ir a la Petro No, no, no han petado para el mini, eh Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo No han petado para el mini Venían a petarnos Claro, y se habrán llevado Están petados Y se los ha llevado todos Han venido a petarnos Y como han visto que hemos empezado mejor a Sanillo Tío Ya me extrañaba a mí que le echaran huevo a alguien en Raiden Aquí, no te sirve Tengo 500 de scrap, eh Vamos a ir a comprar otro Y los buscamos en mini Mejor, ¿no? Vamos a ir a sacar otra tarjeta roja Y vamos para bandoleros de una, tío Con los compos que saquemos A lo mejor han dicho, vámonos que estos tienen, eh No, no, hay No, hay Y no hay No hay Esa es calle, reviveme Vamos, ya tengo los compos para el mini Una cajilla ahí, la voy a pillar Mi comida Toma, las tarjetas, Ney Bueno, Varius, te dejo las tarjetas en el búnker Vámonos Que sepas que no va a llegar vivo, Neyland Si le dejas el mini Cógetelo, Neyland Me dejas allí, amigo mío Y vienes a por nuestro amigo Varius ¿Te parece bien? ¿Por qué no vamos a la pequeña? No, 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 la grande Qué asco Vamos, vamos Vamos, Neyland, vamos Yo, Pepo ¿Podéis deletear del techo y interlizamos el techo? Ah, han matado uno, han matado uno Sí, sí, lo veo ¿Le he dado una al techo? Me van a deletear El del techo, cuatro Lleva Cuatro más al de abajo Muerto uno Ayuda Estoy, estoy contigo Bocha Necesito balas ¿De qué? De semi, toma No, no, de AK De Thompson Tira, tira, tira Este tiene lanza pepo Está abierta Uh, C4, Pepo Me voy Bro, ayúdame, eh Que solo hay uno Solo queda uno Y están todos muertos ahí Yo me voy con los C4 y Pepo, eh En mi cuerpo, en mi cuerpo Lo veo, lo veo La esquina, borde La esquina Aguanta, eh Yo me voy con los C4 y Pepo Bro, he matado tres Neyland y el Mini Eh, voy con Mini Sí, sí Recógeme, bro Lleva un Pepo Bueno, silencio Espérate, espérate Que estaba fuera el compón ya, yo Cinco Pepo y un C4, eh Muerto, muerto, muerto Grande ¿Son ellos o no? Sí, sí, son ellos Se jodan ¿En el techo se puede aparcar? ¿Lo han matado? Sí, sí Vienen tiesos Vienen dos tiesos ¿Llevan una? Los mato, eh La casa viene Aquí hay uno con explosivas y todo, eh Tarjeta roja y todo ¿Quién lo ha looteado? Lo ha looteado desde dentro, el pavo ¿Quién lo ha looteado? Que están los Pepo en casa Idiot, I defend your base Shut the fuck up I defend your base Entrar, entrar Que tengo un montón Entrar que hay un montón De metal en los hornos, eh Vale O sea, todo se está riendo Y le hemos defendido la casa Ha pillado a Thompson Y todo el cuerpo Tarjeta roja No me digas que lo han matado Me he pegado cuatro, tío Bro, si tiene toda la casa abierta, ¿no? Y coger todo el metal de los hornos No me cabe nada, bro ¿Ha salido por fuera? La puerta, ¿por dónde habéis entrado? Por el detrás Si tiene un boquete que pipa Bro, si tiene esto a nada, ¿no? Tiene nada, a nada, dos puertas ¿Me traigo Pepo? No, si quieres Vamos a traernos Pepo Neyland, llévame Bro, que no para de abrir Una puerta abierta Gilipollas Puede haber otro, eh Puede haber otro Tarjeta roja Ya tengo todo lo que tenía Ahora, pringao Le queda una puerta a la casa, eh Una puerta le queda Está aquí Y ha abierto otra puerta ¿Qué tonto? Chavales, chavales Vigilad, sacos Queda una puerta Me han abierto otra puerta Vámonos Neil Y si amar Es morir Yo seguí moriendo Voy, barrio Me he quitado Me he quitado Me he chuscado una jeringa en el culete No tengo, tío Me voy sin cura y sin nada Toma Tengo Tier 2 Bueno, me ha metido otro Pepo ¿Le meto? Vale, que hay aquí en el saquito 1200 de tela 1200 de low Hola Hola Llenaros, llenaros, llenaros Armario abierto ¿Quieres el armario? Sí, sí Pillo, eh 700 de escra 2000 de azufre 100 de HQ Muy rico Muy rico Un semi por aquí Escaleras de mano Muy rico todo Me llevo la escalera La tier 2, pilladla Ya, ya la pillad Todos los compost Hay cosas para coger abajo Sí, sí Llénate, llénate Muy rico todo Vámonos, no hay de una Vámonos, no hay de una Uy, fea Que estoy pidiendo Compos Vala Ríete ahora, chino Ríete Ya tenemos low y tela, bro Ya Ya, ya no se ríe el chino Vámonos de aquí, muerto Ya Voy a joder la base un poquito Solo por el tiempo allá Cuando sacáis de arriba Avisar No veo nada Neila Vamos, cloro Limpiando el barrio Eh ¿Quién se viene una Petro? Tanto los bots Este hombre no habla inglés Así que no puedo entender ¿Te dejo aquí o abajo? Tira para abajo Me va a dejar la bola Que me dejéis todo vendido en la bola Tira Pues no me quiere dejar la bola Vario Ahí te puede ir Una bomba de agua a borde Te viene bien, ¿no? Eh Perfecto Tienes en la mesa de reparación low Píllaselo si quieres Hostia Aquí está muerto ¿Tienes en la bola? no loco me da un golito matad, matad, yo voy looteando aquí hay un bolt un compuesto, justo lo que quería lo queréis? lootea lo de arriba, hay un bolt se viene el pitru luego se viene el raide no esta feca oye volta al jefe voltazo al jefe varios que le ha pegado un voltazo al jefe a mi a mi el jefe soy yo ya harás tu apuñala a ti también esos coches son quiero y no puedo pilla lo que hay, bro vaya puta mía ya me barrio a casa a una hilada y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo video a mi voy a matarlo a todos se lo aseguro a mi a mi a mi a mi voy a matarlo a todos se lo aseguro a mi a mi a mi a mi a mi